Al participar en el segundo simulacro nacional 2023, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda enfatizó que la prevención es una tarea de todas y todos, a la vez que destacó la importancia de realizar este tipo de ejercicios, pues permiten a la población mantenerse preparados ante la incidencia de un sismo o fenómeno natural, contando con las herramientas necesarias para hacer frente a este tipo de situaciones. Para este año, el escenario hipotético marcó la concurrencia de un movimiento telúrico con la intensidad de 8 grados y epicentro en Acapulco, Guerrero, siendo percibido de manera severa y generando daños importantes en viviendas, infraestructura, edificios históricos, instalaciones estratégicas y líneas vitales. En el ejercicio que se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Salud Federal, también conocido como edificio inteligente, la mandataria calificó como un éxito la aplicación de los protocolos preventivos e informó que en esta ocasión a nivel estado participaron 2.042 inmuebles y 154.137 personas de todos los municipios. Informar que este simulacro ha sido todo un éxito desde este edificio inteligente, se evacuó a todo el personal, lo hicimos en un tiempo de dos minutos, lo cual fue un buen tiempo, estuvieron participando más de 2.000 inmuebles en todo el estado, muchas personas participando todos los municipios y bueno pues la prevención efectivamente es tarea de todas y de todos, debemos de saber los protocolos, las salidas de emergencia y todo lo que tenemos que hacer en caso de un sismo. Posteriormente la mandataria supervisó vía remota desde las instalaciones del Centro de Control Comando, Cómputo, Comunicaciones y Coordinación C5 en Acapulco, las acciones que se llevaron a cabo en los distintos inmuebles tales como el recinto del Poder Ejecutivo, el edificio Vicente Guerrero y el edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo, los hoteles Elcano y Crystal Beach, así como el supermercado Walmart Diamante en Acapulco, el Instituto Tecnológico de la Ciudad de Altamirano en Tierra Caliente, los hoteles Sunscape Dorado Pacífico y Melilla Azul Ixtapa en Costa Grande, por mencionar algunos. En tanto que el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado, Roberto Arroyo Matus, dio el parte del simulacro realizado al interior de las instalaciones del edificio inteligente, en donde en un tiempo de dos minutos y sin ningún contratiempo se realizó la evacuación correspondiente de todo el personal que se encontraba en las diferentes oficinas. Posteriormente se llevó a cabo la revisión de las instalaciones para comprobar que no se haya registrado algún daño. Acompañaron a la gobernadora, el comandante de la doceava región naval, Alfredo Hernández Suárez, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Evelio Méndez Gómez, el secretario del Consejo de Salubridad General, Marco Cantero Cortés, entre otros. Para CN6 Noticias informó Servando Meyuno. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.